KILOMETRÓN SE SESESTA CARRETERA NACIONAL JASTURO GANZA TREVIÑO RAJÍ COMO ESO FINAL DEPOSITÓ SU CONFIANZA DA SU CARRO POR LIGERO Y EN SOLMA LLEVA A BALANCIA ESTAR EL NUEVO LAREDO SÓLO DIOS PRESENCIÓ EL CUADRO ESA ES LA VERDAD SINCERA VOLO MÁS DE 80 METROS FUERA DE LA CARRETERA LOS COMANDANTES SUFIERON AL AYERLO MAL HERIDO ERA DE NUEVO LAREDO ERA DE NUEVO LAREDO POR SU LETRA CONOCIDO TERMINARON SUS AFARES TERMINARON SUS AFARES EL MURIÓ EN EL HOSPITAL ANTE LAS AUTORIDADES YA NO PUDO DECLARAR ERA AMIGO DEL AMIGO PERO EN EL ONCE SESESTA PAGO CARO SUS DELITOS YA CON ESTA ME DESPIDO DE MOSTRADOLES CARIÑO AQUÍ SE ACABA EL CORRIDO DE ARTURO GARZA TREVIÑO EN EL CURRIDO PERO POR POCO PIERDO LA VIDA CON LO QUE VOY A CONTAR DE DE AGOSTO 2008 Y QUISIERA RECORDAR ME CAYERON A MI CÁCIA